A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y iscriberejillos del latán y del canal. Esta es la miniatura del último video de Dalasinho Pambisinho, el viejo punto de mi miniatura del 10 al 10.000 y ya nos encontramos aquí. Marranelots, el manimú pulador, el fin de la secta. Recuerdo que un usuario se lo puso, le pareció gracioso a Dalas y ya lo ha cogido para su título. Esto lo ha subido y hace como, bueno, aquí dicen, ¿no? 42 minutillos. Vamos, vamos, vamos. Pues resulta que Delox si tenía una bala, una bala con la que pegase un tremendo tiro en el pie. Antes de que empecéis a ver este video, debo deciros que este video lo grabé ayer y lo subí a mi canal anoche de madrugada. Pero ¿por qué no? 8 de agosto de 2024. Marranelots, 23 minutos y pico. Y esto es 29. Ya, o sea, lo restante es lo que le agregado. Publiqué. Porque sabéis que habitualmente me adelanto bastante rápido a intentar desmentir las mentiras que se dedican a Antics sobre mí. Pero en esta ocasión pensé, ¿sabes qué? Estaría bueno no solo destruir la carrera de uno, sino de paso destruir la carrera del grupo entero. Y por primera vez de mi vida, antes de apresurarme a publicarlo, me lo pensé por un momento y le dije esto a mis amigos. Justo es que... A ver, pero puedo haber sacado un video contra Nimo y contra Delos y aparte sacar otro video. Es que eso hubiese significado más lucro para él, ¿no? Ya que a Dalas le importa bastante el dinerillo. 32 mil y 225 comentarios. Sigue en restricción. Atentos porque justo subí el video y descubrí otra manipulación más. Quito la reacción del mensaje del que ahora me acusa. Atentos aquí. Esto debe ser de su Twitter. Llegó la hora de acabar con esto. Este no es un pan visita de los que vemos en Twitter. Yo era milo de Dalas hasta que me obligó a darle la razón y lo peor es que sí la tenía. Se nota la manipulador que es. Lo mejor del video es la OST de Def No, ya bueno, vamos. Quise acá. Había que darle chance a los payasos. Sí, justo. A que uno a uno se comieran el mojón del Delos, jaja. Es lo que estaba pensando. Por favor, llevemos una lista de los que se le creyeron. Tío Schurzel, Maricano Nauter. ¿Quién es Maricano? Bueno, no se ve la fecha, eh. No se ve la fecha de lo que han conversado. O sea, yo también puedo mandar un audio y también tener una conversación con alguien que he conversado. Oye, ¿sabes qué? Vamos a decir esto. Y ya. Queda bacán. Y con esta troleadita vais a ver como por fin, de una vez por todas, se acaban todos los payasos que se dedican constantemente a difamar en mi contra. Atentos porque vais a ver una recopilación de esto al final. Todo el mundo se cree que... Ah, madre, a ver un momentito. Ya, disculpen. Final del vídeo. En breve lo entenderéis todo. Acerca de mi plan de esperarme tan solo un día a publicar esto. Por cierto, un pequeño recordatorio para quien no os acordéis, este tipo es el mismo que junto con su grupo de enfermos... Él y su grupo de acusadores filtraron mi dirección exacto en Twitter. Su grupo de enfermos con canales dedicados a mí hasta usaron fotos de mi casa. Filtró mi dirección. Y sigue con lo mismo. Bueno, aquí criticamos a Delox con eso. O sea, no pasa nada. Pero... O sea, no recuerdo qué fue lo que dijo la tertulia. Creo que tampoco le pareció, eh. Creo que tampoco le pareció. Recuerdo un poco de lo que dijo Shur. Esta noche me mandaron un tuit del estafabelox, el cual de verdad me impresiona que la gente tenga tan dos de IQ para haberle dado tantísima relevancia en tan poco tiempo. En apenas un... A ver, ¿qué dice acá? Ah, ya. ...ya casi dos millones de visitas y 17.000 mononeuronales dando like a esta basura. Lo cual me parece bastante curioso porque literalmente son solo capturas que perfectamente podría haber subido cualquiera. O a ver si hasta he inventado una conversación. Pero no. No es que se haya inventado una conversación. Es que borró mensajes suyos muy relevantes. Y os voy a mostrar cómo es tan exageradamente payaso que ha recortado los trocitos de las conversaciones por donde le convenía y se ve incluso en la conversación actual de disco. A ver, se ha borrado partes de la conversación, que puede ser, tranquilamente. Luego ha compartido, pues, los mensajes en Observer Studio y sí que se han visto, sí que se han visto las conversaciones y se ha visto a Dallas diciendo lo que tanto queríamos ver, ¿no? Que sea lo que nos mostró. No digo que no pueda borrar, pero no lo hemos visto todavía. Vamos a ver si es que Dallas puede llegar a desmentirlo. Para eso Dallas tiene que mostrarnos también, ¿no? También lo que tanto está diciendo. ¿Qué es lo que habrá borrado? Pero, ¿eso quitaría en algo lo que nos mostrara de Dallas? Con sus mensajes borrados, como yo estoy respondiendo a mensajes que ya no existen. De verdad, Marranelox, yo sé que es muy difícil lidiar con el fracaso andante que eres y crees que estás triunfando al estarme haciendo ataques basura como llevas haciendo dos meses. Pero a veces hay que aceptarlo. Eres un fracasado y siempre lo vas a hacer. Empezaste estafando a niños con Nostale, luego seguiste estafando con el tema cripto y ahora de tu desesperación te dedicas a modificar mensajes para obtener un granito de atención Modificar mensajes, ya. ¡Fracasado! No creo que sea fracasado, si de hecho tiene plata. O sea, se nota cuando uno tiene plata, ¿no? Pero bueno. Otra vez, una aclaración. El hecho de que alguien mienta o tergiverse cosas no significa que va a tergiversar todo. Es que incluso Dallas. Dallas ha manipulado, ¿sí? Ciertos argumentos. Pruebas hay de sobra. Lo de IlloJuan y Masi. Lo del Rubios con Windy, ¿no? Por lo del Shokas. Y también nos puede decir que la tierra es redonda. O sea, espero que se entiendan lo que estoy diciendo. Real Exchange, a pesar de los riesgos legales, ya que tiene experiencia montando mierdas así. Y dice, ¿estafas? ¿Qué? Un poquito de contexto para esta época que estamos hablando de agosto de 2023. Yo ni siquiera me había creado mi canal cripto. Que baje Dios de los cielos y me explique. No, claro. No se había creado. Es que no somos tontos, Dallas. No somos tontos. O sea, simplemente vemos las fechas y ya. No tenías nada. Lo cual no quita que tú hayas podido preguntar para planear algo o para crearte algo, ¿no? O sea, es como que yo pregunte. Oye, ¿sabes de restaurantes? ¿Sabes qué insumos debo comprar? ¿O en dónde puedo yo poner mi restaurante? ¿Qué lugares me recomiendas? ¿O restaurante de qué? De cevichería, restaurante de pollería, restaurante de comida oriental, ¿no? Y comienzas a preguntar cosas. Fue medio año después y aún aquí yo no sabía casi nada de temas de cripto. ¿Cómo es posible que yo quisiera montar un maldito exchange en un momento en que yo no sabía nada sobre criptos? De hecho, digo... ¡Ay, gente! Ya bueno, bueno. Ya les expliqué, ¿no? Ya les expliqué. Tú puedes preguntar, precisamente por eso preguntas, porque no tienes mucha noción. O sea, algo tienes que saber, por lo menos. Algo mínimo. Así sea lo de Javi Oliveira, ¿no? Que no tengo ni puta idea de criptos, ¿no? Que sabes que, por lo menos, la plata es volátil. ¿Sí? Y que puedes ganar como que puedes perder. ¿Tienes curiosidad? Puedes haber visto un videillo ahí en YouTube o qué sé yo. Y le comienzas a preguntar a Delos. ¿Quién es Delos? Pues alguien que estaba metido en el mundillo. Y sigue metido en el mundillo. Entonces, por eso preguntas. Puedo varias basalidades en la conversación porque no tengo idea de lo que estoy hablando. Y empieza la conversación que él publica de esta manera. Yo le digo, oye, seguro que está dando esfuerzo para montar un exchange. Mientras ellos juegan su... A ver, un momentito. Se ha entendido lo que he dicho, ¿no? O sea, que si yo le pregunto a alguien de comida, ¿no? De comida para un restaurante. No tengo un restaurante. Pero luego, seis meses. Siete, ocho meses. Tengo mi restaurante. Corregacionan con dos las cosas. Y yo pongo, y ya tengo experiencia con esta clase de mierdas. Me estoy refiriendo al desarrollo web. O sea, es lógico. Si lees la conversación completa, ves que me estoy refiriendo al desarrollo web. Y tal cual le digo, puede que de criptos no sea para tanto. Pero de montar mierdas así, sí. Con esto me refiero a desarrollo web. ¿Dónde empieza la conversación realmente? Atentos que esto es muy bueno. O sea, es increíble que este tío haya destruido por completo su credibilidad. Solo para obtener unas pocas. La poca que tenía de cara a los haters más enfermos. Horas de tiempo y la última vez que la gente le va a dar credibilidad a su mierda. Atentos que esto es muy fuerte. Estoy disfrutándolo mucho. Las balas que tenía para pegarse un tiro en el pie. Es buenísimo. Bien, fijaos que curiosa se ve la conversación a día de hoy. Yo le estaba preguntando acerca de los exchanges que le habían contactado a él. Un momentito que se borre esto. Deluxe, ¿con qué exchanges has negociado? Porque algunas marcas ni contrato te quieren hacer. Yo sin contrato no hago una puta mierda con esta gente. Obviamente, yo tampoco. El exchange al que seguramente iré es BingX. Pero igual yo de ti ni esperaría como te dije al bullrun. Ahora solo ofrecen mierda porque el mercado está mal. Bueno, ¿cómo los contactaste? ¿Puerta fría? No. Ah, antes que se me vaya el argumento. Recuerden que Dallas dijo que las conversaciones eran falsas, ¿no? O sea, por lo menos, creo que todos o el 90 y pico por ciento ha entendido eso, ¿no? ¿Para qué pone cómo crear conversaciones? Se está poniendo esa imagen de crear conversaciones de WhatsApp, ¿no? Pero ya bueno. Y le estaba preguntando, ¿cómo los contactaste? ¿A puerta fría? Dice el no, me vienen siempre todos. Y digo, ah claro, tiene sentido. Y fijaos que aquí de las 12.04 a las 12.14, sin razón... Mmm... Veintiuno del ocho. Yo empiezo a hablar de montar un exchange encima. Hago una pregunta diciendo, ¿seguro que hace falta tanto? Ah, claro, porque ya tienes canal cripto. Oye, ¿seguro que hace falta tanto para montar un exchange? ¿Esto esfuerzo? Pues no estamos hablando de eso en ningún momento. Atentos que es muy bueno lo que se viene. Anteriormente, él ya me había dicho, sin yo tener aún ni idea de criptos, que lo que realmente le gustaría a él era hacer un exchange. Porque ahí ganas dinero seguro. De la misma forma que el pedazo de payaso se dedicó a admitir públicamente que sabía que todos los usuarios que él llevaba a los exchange iban a perder dinero. Y esto me lo decía a mí por privado. Y en el debate que tuve con él, en el canal de Javi, lo negó. Y cuando le dije que tenía la conversación grabada, entonces sí que lo terminó admitiendo después de decir con su vocecilla temblorosa, ¡No! Yo no he dicho eso. ¿Os acordáis, no? Si no, dejadme que os ponga aquí el clip. Pero... Eso no es que tú me has dicho a mí que la gente no gana absolutamente nada y que tú eres el único que gana con tus links de referidos. ¿Lo has dicho o no lo has dicho? Sí, soy el segundo que gana más de la hispana, sí. No, 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 no. Tú me has dicho a mí directamente que la gente no gana una puta mierda, que eres tú el único que se mantiene ganando con tus links de referidos. Y tú piensas que la gente no puede ganar absolutamente nada, que al final todos pierden. Y ahí estás igualmente promocionando tus putas mierdas con los links de referidos. Ven aquí ahora mismo y dime que tú no dijiste eso. No, no lo he dicho. ¡Qué puto mentiroso! Lo tengo en el puto chat. Algunos centímetros. ¿Le mostrará a Dalas? Y tú me has dicho en un puto mensaje que pienso publicar que lo único que ganas eres tú como influencer. ¡Vuelve a negármelo, por favor! Que quiero ver tu cara después cuando publique el puto mensaje. ¡Vuelve a negármelo! Te voy a explicar. Yo lo que he dicho es que de los pocos que ganamos en este sector con afiliados soy yo. Porque es verdad. ¡Eso nada! ¡Eso nada! Tú has dicho que la gente... Bueno, ¿cómo quedamos aquí? Deloitte se lo niega y Dalas dice que no, que tú no has dicho eso, que has dicho lo otro. Bueno, vamos. Atentos cómo cambio la versión cuando lo digo que lo voy a publicar. Y dijiste tú tal cual. Con un par de juegos que tienes, te digas a promocionar igualmente pensando que la gente va a perder dos formas. Claro, yo lo que te dije. Claro que sí, obvio. Y eso es totalmente cierto. La mayoría de gente a largo plazo pierde en un sector... No, no lo he dicho. No, no lo he dicho. Obviamente el pedazo de... Pero Dalas, si luego le estás explicando mejor el tema... O sea, es muy normal que alguien al principio no te entiende lo que estás diciendo. Sobre todo en un tema complicado. Y luego tú se lo pintas de otra forma. O sea, le explicas ya. Como con manzanas, vamos a ponerle así. Entonces por eso luego como que se ve que te entiende. Y luego te dice, ah, ya, esto, esto, que lo otro. Así como cuando le preguntaste qué juego hizo Willy Reds. Y tú seguías insistiéndole con eso. Y él no te pillaba. Y es que no todos te pillaron. Que tenía que responder ninguno. Porque si tú preguntas qué juego hizo Willy Reds. A él se le puede pasar por la cabeza. De que ha hecho un juego. De que ha hecho un juego. Y tú insistiéndole, insistiéndole. Qué juego hizo Willy Reds. Más se convence de que sí hizo un juego. Pero él no sabe qué juego hizo. Porque Willy Reds no hizo ningún juego. Por eso, tú esperando que respondiese ninguno. O sea, no puedes esperar que todos estén en tu cabeza. Por eso te dijo, ah, es una pregunta trampa. ¿Cierto o no? Si alguien te pregunta qué juego hizo Willy Reds. Tú te imaginas. Ah, pues, no sé, ¿no? No sé qué juego hizo Willy Reds. Si es que no sabes. Si es que hizo un juego. Y encima te lo pregunta convencido. Sabiendo tú. Teniendo tú en tu cabeza de que no ha hecho ningún juego. Pero el otro te dice, oye, qué juego ha hecho Willy Reds. Convencido. Entonces es ahí donde te confunde. ¿Dónde te aturde? Ah, pues, no sé qué juego. No sé qué juego ha hecho Willy Reds. Y entonces, como para tantear, ¿no? Lo poco que tiene. Ha hecho lo de los Golems. Lo de los NFTs. No le bastó eso a Dalas y dijo, no, ninguno. Ah, ninguno. Por eso no sabía qué juego hizo Willy Reds. Porque no había hecho ninguno, ¿no? Eso fue lo que le dijo Dalas. Es que Dalas también te pregunta así como con segunda. Un enfermo ya había borrado el mensaje, pero yo lo tenía grabado. Y es que el payaso de Marranelox se piensa que yo soy nuevo en esto. Tengo las pruebas de todo, compañero. Y no iba a grabar la conversación. Pues dejadme enseñaros lo que ponía en ese trocito donde por qué estoy respondiendo yo absolutamente nada. Y yo no sé si el Marranelox es tan tonto que se pensaba que yo no me sé cubrir las espaldas grabando las conversaciones de antes. O si realmente es tan estúpido que lo que quería era conseguir un último gramito de atención pública antes de irse al olvido permanente. Y es que entre... A ver, un momentito. Ya, a ver. De mi mensaje de, ah, claro, tiene sentido. Y el de, seguro que has matado suerte para un exchange. Él coge y me responde, lo que sería bueno montar uno. Eso da mucha pasta, pero es complicado. Vaya, ahora tiene... A ver, un momentito. A ver, aquí le he buscado y le he encontrado ya. Cuando Dalas le dice, ¿cómo los contactaste puerta fría? Se ve esto y lo que Delos le dice, ¿no? Lo que sería bueno montar uno. Eso da mucha pasta, pero es complicado. Ya. Pues está, ¿cómo los contactaste puerta fría? No, me vienen siempre todos. Ah, claro, porque ya tienes canal cripto, tiene sentido. Y no se ve el mensaje de Delos. Oye, seguro que hace falta tanto esfuerzo para montar un exchange todo, ¿no? No figura acá. Ya casi figura donde Dalas. Esto sí figura, pero esto no. O sea, Delos lo ha borrado. Lo que sería bueno montar uno, eso da mucha pasta, pero es complicado. Ya. Seguimos. Se cubrir las espaldas grabando las conversaciones de antes. O si realmente es tan estúpido que lo que quería era conseguir un último gramito de atención pública antes de irse al olvido permanente. Y es que entre mi mensaje de, ah, claro, tiene sentido, y el de, seguro que hace falta tanto esfuerzo para un exchange, él coge y me responde, lo que sería bueno montar uno. Eso da mucha pasta, pero es complicado. Vaya, ahora tiene todo el sentido del mundo. Fijaros como mis mensajes tienen mucho más sentido si los comparas con los mensajes que borró. Va un mensaje borrado, ¿eh? Pero muy atentos, eh, que la conversación continúa quedó muy gracioso. No lo perdáis. Esperad que esto no es lo mejor de todo. Volvamos al punto tan simple de que él intenta fingir que mi experiencia montando mierdas así, lo intenta fingir de que son estafas. Pero la segunda parte es demasiado... Bueno, pregunta ahí. Está buena. Atentos que la bala que tenía Delos le ha reventado el pillo a mil pedazos. Y dice, su plan era sencillo. Montaría la sociedad en un paraíso fiscal, y si lo multaban por cometer un delito, la cerraría. Luego montaría nueva y podría seguir estafando. Y además que esto no funciona así, y si cometes un delito te llevan preso, él tiene experiencia ya con sus estafas. Nimbus. Me lo estás preguntando, me lo estás diciendo. Total. No que no había estafado con Nimbus, que lo había hecho con Nostal, pero no con Nimbus. Y otros mil pedazos. Y dice, su plan era sencillo. Montaría la sociedad en un paraíso fiscal, y si lo multaban por cometer un delito, la cerraría. Luego montaría nueva y podría seguir estafando. Y lo pone entre interrogaciones. Me lo estás preguntando, me lo estás diciendo. Es increíble como ni él mismo está seguro de lo que está escribiendo. Y aquí pone... Claro, lo deja caer. Pone la conversación y que la gente juzgue. Un fragmento de mi conversación, y mucho ojo porque aquí, el tipo recorta justo por aquí, y luego pone mi mensaje tal cual. ¿Por qué no pone toda la conversación, eh, Marranelox? ¿De qué tienes miedo, Marranelox? Dime, ¿de qué tienes miedo? Dramatización de Marranelox, moviendo las cejas, cual drogadito. Antes de ver cuál es la realidad de este asunto, fijamos muy bien que la captura que él mismo publica, yo digo, si lo montas en un paraíso fiscal, ¿quién te va a multar? ¿Cuál es el sujeto de esa frase? Él, no yo. No hablo de quién me va a multar. No es si yo lo monto, es si tú lo montas. Y luego si cierras, o sea, si la cierras tú, ¿qué hay realmente entre estos dos mensajes? A ver, a ver, a ver, a ver. Os vais a caer de culo y no os vais a levantar. Esto es muy bueno. Después de mis mensajes, resulta que el tipo, el último mensaje que él recortó en su captura, y que por cierto, en Discord, en la conversación actual, ya no aparece, resulta que... Uy, vaya, ¿qué es esto? Dice Marranelox, si no, ya lo habría hecho yo, ja, ja, en San Vicente o así. Para quien no sepa, San Vicente, es un paraíso fiscal. Pero es que además, los exchanges que él se dedica a promocionar, sus sedes están todos en paraísos fiscales. Por ejemplo, Binance, que no tiene la sede en Malta, OKX tiene la sede en Seychelles. Pero es que incluso si yo no tuviera esta grabación, que por suerte la tengo, y por cierto, estoy dispuesto a llevarla a juicio, a aperitarla y lo que haga maldita falta. Ojalá, de hecho, Discord me pudiera dar un registro completo de todos los mensajes que este enfermo asqueroso ha borrado. Igual que me diera un registro de cómo yo jamás borré ninguna conversación dentro del chat con Nimu. A pesar de que este payaso me quiera acusar de cosas que él mismo hace, es que es muy bueno. Aquí tengo igual un par de capturas de cómo grabé toda la conversación y la fecha de grabación. Pero es que de verdad, no paro de plantearme, ¿cómo puede tenerla acá? A ver... Y no sé de dónde sacaste que era tan complicado que dice acá. Fijaros cómo mis mensajes tienen mucho más sentido si los comparas que los mensajes... Ya, esto ya lo hemos leído. Habló de complicado, pero en la conversación actual no hay nada. Lo mismo aquí, hablas en segunda persona, nunca en primera yo. A ver, aquí dice montar un exchange, no solo está fuera de nuestro alcance y todo eso. Y esta parte, ¿no? Acuérdense que dice ometer multas millonarias a la mínima. Si no, ya lo habría hecho yo. Esto no figura aquí. Montar un exchange, no solo está fuera de nuestro alcance, sino que es una pésima idea porque te pueden robar los 20 lados o meter multas millonarias a la mínima. Y ya no figura lo otro. Si no, lo hubiera hecho yo. ¿Cómo se hace para que figure todo esto y no figure lo último? ¿Qué no viene de un mismo mensaje, gente? Ay, perdonen. Disculpen la ignorancia, eh. Pero no se llega a notar lo último. O sea, si está como que omitido, ¿no? Es que es increíble, eh. Imaginaos que yo no hubiese grabado esta conversación. Claro, me quedaría todavía al menos poder decir... Bueno, sí. Ahí le hemos visto otra vez, ¿no? Pero es que, de verdad, no paro de plantearme. ¿Cómo puede tener la cara tan asquerosamente dura? Es que es increíble, eh. Imaginaos que yo no hubiese grabado esta conversación. A ver, gente. Más o menos lo que ya estoy por concluir es que se van a destruir. O sea, los dos han conversado de cómo armar algo, ¿no? Posiblemente. Aunque, ahí de los le está diciendo que es complicado y que, pues, te multan, ¿no? Si no, lo hubiese hecho él. Pero, entonces, ¿está bien o está mal que él le haya avisado de que esas cosas no se deben hacer porque te multan? Si no, lo hubiese hecho él. Y no lo haría alguien. O sea, que te montes un exchange sabiendo que no te van a multar porque no sería ilegal. Pero si te multan es porque sí que es ilegal, ¿no? O que sí que lo ven malo. Y por eso es que dice, si no lo hubiera hecho yo. O algo así. No sé. ¿Me entienden? ¿Me explico o estoy bien cagado yo? Ya, de que sí que están omitiendo cosas, sí. ¿Quién? Delos. Quedaría todavía al menos poder decir, bueno, tenéis que leer, estoy hablando de él, no estoy hablando de mí. Yo en este momento no sabía nada de criptos. ¿Cómo iba a montar un exchange? Para eso falta mucho dinero. En ese momento yo no lo sabía. De nuevo, yo era un noob en temas de cripto en agosto del año pasado. No es que fuera un noob. Es que no sabía absolutamente nada. Pero creéis que... Sí, pero eso no quita que tu plan haya sido generar pasta. O que tu idea haya sido generar pasta. Es que una cosa no va a cambiar la otra, gente, ¿eh? Mira aquí. No, amigos, no. Esto no termina aquí. Continúa y dice. A ver. A ver. Bueno, vamos a pausarlo. El dato tan mente igual, que sabe que le voy a desmentir e igualmente miente de todas formas. En la conversación actual, él me manda una lista entera de un montón de cheques, desde los cuales está ya práctico. Se llega a ver acá. Bueno, no se llega. A ver, porque le tapa a las... El primero todo que jamás me dijo que fuera una estafa. Dice que son medio scam. Ah, como cambia eso, ¿no? Claro, y no. Pone aquí la captura. Solo pone la mierda. Dice... En esa captura es el 22. Los tachados son los que son medio scam y que mienten en sus números. Por eso están arriba. Pero debe saber del sector para saberlo. ¿Qué dice acá? Las scam como mierda están generando dinero. Ya, esto sí recuerdo que Danas le dice, ¿no? A ver, lo he estado chequeando. Y eso no está borrado. ¡Buah! Lo que está borrado o que no muestra es del top, ¿no? El top de los que son medio scam, como dice. Acá sí figura. En esa captura es el 22, ya. Esto es lo que acabamos de ver. Los tachados son los que son medio scam. O sea, todo esto está. Ahí es donde Dalas le pregunta. Si son scam, ¿cómo mierda están generando dinero? O sea... Lo que estaría obviando sería lo de la lista, ¿no? Dalas, pero lo ha mostrado aquí. Acá lo estamos viendo. Acá está. Los tachados son los que son medio scam y que mienten en sus números. Por eso están arriba, pero debes saber del sector para saberlo. Y aquí dice. Y si son scam, ¿cómo mierda están generando dinero? Porque roban sus usuarios. Aquí está. Otra cosa es que en la captura haya puesto menos y aquí se haya visto más. Pero nunca dijo medio scam. Pero nunca dijo medio scam. ¿Qué fue lo que dijo realmente aquí la conversación? Mi mensaje todavía está. Pero es que... Otra vez. Otra vez, gente. Acá está. Los tachados son los que son medio scam. Acá está. O sea, eso no lo ha obviado. ¿Que no lo ha puesto en primera instancia? Sí, porque solamente puso capturas. Pero acá se ve. ¿De qué está hablando aquí Dalas? Esto es lo que no se llega a ver. No me digas que hay más mensajes borrados. Fijaos. Esto es genial. Es que os voy a cuidar para que reales. Él dice, porque roban a sus usuarios. Las comisiones son muy altas. Ah. Las comisiones son muy altas. OKX y Beans también roban, pero es igual. Eso no se ve. Esto lo voy a buscar. ¿Por qué roban a sus usuarios? Y no se ve más, ¿no? Qué pendejo también que es Deluxe, ¿no? O sea, te muestra cositas, pero hay otras cosas que te las oculta. O que las omite o que las borró. No sé cómo ha sido, ¿eh? O sea, que este es un mensaje y este es otro. Porque cómo haces para borrar tú una parte y la otra no, gente. OKX y BingX también roban, pero es igual. Tengo las pruebas de todo, compañero. Pruebas de todo, compañero. Un pequeño apunte, OKX y BingX son dos exchanges que también colaboran con él. Espero sinceramente que después de esta basura que se dedica a decir él sobre esos exchanges, hay gente que colaborar con él. En segundo lugar, yo jamás me atrevería a decir públicamente que un exchange roba porque tenga comisiones. Es estúpido. Pero en una conversación jocosa con un colega, eres capaz de decir, menudo robo, refiriéndote a que a lo mejor un perrito caliente está muy caro. Pero fijaos cómo él borra su mensaje de las comisiones, son muy altas. Para que parezca que yo diga, da igual, hay que robar a todo el mundo. Pedazo de enfermo me... Tal. De verdad, me encanta esta bala de deluxe. Una bala para él mismo. ¿Pero creéis que esto termina aquí? No, no, ¿qué es? Pero dígame, gente. El que haya borrado esa parte, lo de las comisiones, ¿quitaría lo que dice Dalas aquí? Pues como todos, igual que todos los brokers y todos los exchanges, la cosa es quién roba más que quién. Sea como sea, sí o sin verlo tan difícil. Dime un sitio donde puede investigar eso que has dicho de miles de millones de liquidez. ¿De qué? Para ver. ¿Cambia mucho? O sea, poniendo el mensaje que ha omitido Deluxe. ¿Por qué roban a sus usuarios? ¿Piden altas comisiones? Pues como todos, igual que todos los brokers y todos los exchanges, la cosa es quién roba más que quién. Igual Dalas está entendiendo lo que le está diciendo Deluxe, ¿no? O sea, Dalas aquí está comprendiendo de que todo este temilla, los exchanges y eso están robando, ¿no? Como se lo está diciendo Deluxe con Bing y no sé, con OKX y todo lo que le ha dicho y lo que está ocultando, ¿no? O sea, Dalas igual está entendiendo lo que le está diciendo Deluxe. O sea, no cambia la cosa, ¿eh? Con lo que Dalas, con lo que Dalas ya está comprendiendo el mundillo de lo que le está contando a él. ¡Papá, párame aquí! Resulta que en la conversación actual me puse a revisar porque yo me acuerdo de un mensaje de él y aún no he visto las grabaciones. Y dije, pero si era él el que quería montar un exchange, a mí ni siquiera me interesaban estos temas en ese momento. Y fijaos, cambiaba en esta conversación, resulta que hay un punto en el que aquí dejamos de hablar y yo le pregunto, mañana o el jueves o viernes, y aquí como que no estoy respondiendo a nada, porque es posible que estemos de repente hablando de esto y de pronto y no estoy respondiendo a absolutamente nada. Y de hecho luego se sigue hablando, otra cosa tiene nada que ver. Y yo digo, ¿cómo desea? Es Nimus del 1 al 10. Y dice él que es un notable alto. Esto teniendo novia a él. Un notable alto para que no sepa es un 8. Y le digo, tú estás enfermo, jaja. Es un 3 y estás tirando alto. ¿Qué es esto, man? Se ponen a hablar de Nimus. Bueno, cuando la veas opinas. Bueno, aquí le está diciendo básicamente de que no está de acuerdo con él, ¿no? Y esto ya lo está poniendo de adicional, ¿eh? Solamente para borrarse de Nimus, como para tratar de hacer lo que da mal a él, o que no la ha defendido, qué sé yo. Demasiado generoso con ella, poniéndole un 3. Lo digo de verdad. Y la última de que había Delox parecía el barril que tiraba a Domky con alma. Supongo que Dalas no se molestará si es que califican también a su pareja, o que lo califiquen a él mismo, ¿no? ¿Cuánto le pondrían de 1 al 10? Esto lo está poniendo, obviamente, para hacer daño a Nimus, ¿no? Mario, fue lo mismo. Pero bueno, volviendo a la conversación. Qué curioso, ¿verdad? Que yo aquí estoy preguntando y no respondiendo absolutamente nada. Bueno, la razón es muy sencilla. Atentos que estos vais a caer enteros. Resulta que entre medio de estas conversaciones, hay un punto en el que él dice, Bueno, Midón, si encuentras la manera, yo tomo el dinero. Ya te dije que siempre tuve ganas de sacarles pasta a la gente con un text. Se puede hacer de pa... Au, au, au. Dime ahora a la que llegas el miércoles, please. Esto no es... Espera, espera, espera. Esto... Ahorita lo vamos a buscar, ¿ya? Dijo un lunes, yo le respondo el martes y le digo mañana o el jueves o el viernes, porque hay un lío con qué día vamos a quedar. Bueno, gente, aquí... Si Dallas le está contestando y siguen hablando a Chill, es como que los dos se van a matar aquí, ¿eh? Los dos se van a matar. O sea... Este mensaje que ha puesto Dallas, este sí es el más fuerte, ¿eh? Mira que hay que ser puto falso. Lo que es que no solo tengo esto, no solo tengo el otro mensaje donde él decía abiertamente que él sabía que la gente estaba perdiendo dinero con él, pero que igualmente él era quien se llevaba las comisiones, sino que encima aquí explícitamente habla de que quiere sacarles pasta a la gente. Siempre tuve ganas de sacarles pasta a la gente con un sex. ¿Y esto por qué es? Porque al parecer me criticó muchísimo a OKX, que fue con los que empezó, porque me dijo que le hicieron un montón de borradas, de que le cambiaron el panel. De hecho, a lo mejor si busco, os lo puedo encontrar. A lo mejor me ha borrado eso todavía. ¡Ah! Ese mensaje sí es fuerte, gente, ¿eh? Que tengo ganas de sacarles pasta a la gente. Eso está feíto, ¿eh? Aquí lo encontré, para que veáis que no estoy mintiendo en ningún momento. Ah, por cierto, aquí está diciendo, nadie revisa si haces 10 videos o no. Yo no los hago, por ejemplo, o sea, el tipo firma contratos con los exchanges que luego no cumple. Muy divertido esto. Criticando a OKX diciendo que le quitaron cosas, que no me vaya con OKX. El punto es que a mí me ponían otras cosas que me quitaron por la cara y luego me cambiaron sin pedirle una cosa de mi panel y perdí. Toda la data de mis usuarios me mataron literalmente. Así que la semana pasada negocié con la competencia y mi idea es empezar con ellos. Una vez tengan ya Temavirus y Nimo terminado, que ahora ando focus en el podcast. Disculpen. Y que negocio esté con quién. Yo de ti no iría a OKX ahora mismo. Hey, X, no sé qué. Todo esto se le olvidó borrarlo. Supongo que pensar que era muy relevante. Pero es que, de verdad, incluso si yo no tuviera estas pruebas, que por suerte soy suficientemente desconfiado para tenerlas. Si eres un poquito inteligente y lees la basura que está poniendo este enfermo mental, te das cuenta de lo pedazo de mentiroso que es. Como por ejemplo aquí cuando usa argumentos míos de junio del año pasado, hace más de un año, diciendo que yo siempre supe que él era ningún estafador. Yo no sabía absolutamente nada. Por cierto, con cansinos... Se ve que Dalas le comienza a hacer preguntas. Entonces Delos le cuenta y Dalas nos dice, ah, qué putos payasos los otros, ¿no? Que te están criticando. Se refiere a mi ex-suegra obsesionada conmigo y se dedica a ponerme un montón de capturas de mi ex-suegra tirándole mierda a él. Y yo le dije, pero ¿cómo son tan cansinos si tú no estás difundiendo ningún estapacripto? Porque veía que la gente le acusaba, pero yo no veía que le estuviera difundiendo ningún estapacripto. Aquí no le estoy defendiendo. Solo estoy en el desconocimiento que tenía el año pasado. Yo puedo creer aquí de que como los dos estaban en buen rollo, eran amiguisillos, pues Dalas en buen rollo no le va a estar diciendo que si eres un estafador, ¿no? Así como Dalas les robaba las cuentas a los pobres niños, ¿no? del colegio, se jactaba de ello. Lo estuvo siendo por, ¿cuánto tiempo? Dos meses dijo, ¿no? Llevo a ser el top 1 de ese juego. No devolvió el dinero y bueno, según Delos, sí que devolvió el dinero. O sea, tal para cual en tal caso. En el peor, ¿no? En el peor de las situaciones. ¿En qué coño se basan? Y tú aquí me empiezas a explicar y yo te pregunto, pero espera, ¿te refieres a que tú metiste dinero en proyectos de los que hablabas y decía la gente en tercerios también? Y fijaos cómo mintió el pedazo de marrano. Diciendo que yo metí dinero. Entonces, si hacía reportes semanales y como... Ya, esto lo hemos visto, creo, ¿no? Una inversión, noticias y novedades en este pedazo de mitómano. Entonces tenía la posibilidad de poder hacer una inversión y el dinero. Ahora, vamos a quitarle velocidad acá. Rendimientos garantizados con dos cojones. Rendimientos diarios y mensuales garantizados o podemos ver en pantalla en el... Y yo aquí yo te estaba preguntando porque no estaba informado en ese momento de nada tuyo. Idealmente me mentiste, tú no hacías esto. Claro, no estabas informado según tú porque no querías informarte. Porque no te convenía informarte de algo para alguien que era tu amigo. En ese tiempo Delos era tu amigo y no quisiste informarte porque no te convenía, Dalas. O sea, aquí por más Dalas que le esté tirando barro a Delos y que haya omitido cositas en el chat. O sea, eso no lo va a disculpar. Esto no lo va a excusar de cosas que también se le criticarían a él. Es que básicamente se van a matar los dos. Cuando tú te dedicaste a una página web donde decías Hemos verificado que Nimbus no es una estafa. Hemos verificado desde nuestro equipo que todas estas estafas que promocionan no son estafas. Noticia que difama más por todo lo alto a Nimbus Trasform. Juro que esto la gente lo va a leer porque está de moda criticar a las criptomonedas. Está de moda hablar de estafas. Y sí, habrá muchas por ahí, pero Nimbus no es una de ellas. En este caso, voy dando como fuente una sarta de lentitas y difama que desplazó a los dos. No sabéis, ya te estapé. Y aquí tú me venías con la cara durísima, perato de enfermo. Yo le digo, ¿y tú demostraste que ese proyecto no era tuyo no tenías nada que ver? Y fijaos como el tío siempre desviaba las preguntas que yo le hacía. Como hace ahora constantemente. Acaba de destruir a la estafadora de su nuevo viaje. A ver un minuto. ¿Qué tipo está aquí sacándome capturas modificadas? Es que os doy cuenta ahora quién tenía razón. Solo quiero que os quedéis con eso. ¿Quién tenía razón? Yo he estado desde el primer día apoyando a Nimbus, sabiendo que el proyecto era un proyecto real, habiendo hecho bien mis deberes. Y atentos que esto es muy divertido, ¿eh? Yo le digo, o sea, básicamente te acusan por entrar en esa mierda y ponerte en plan fanboy de que ganabas dinero. No, no era esto. Todos estos mensajes ya los hemos chequeado, gente. Y él me responde, simplemente cubría las noticias. De hecho, no lo recomendaba como tal. A ver, lo que sí hacía era recomendar, ¿eh? Aquí dice, no lo recomendaba como tal. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás contando? Sí que lo recomendaba. O sea, era como un fanboy de Nimbus. Fanboy de lo que estaba promocionando y ya luego como que abría los ojos, ¿no? Como un tipo pambisito de que se cegaba, se cegaba hasta que lo bloquea, según. A ver, ¿qué? ¿Esto no figura tampoco en la conversación? Lo busqué porque, la verdad, me creí su palabra en ese momento. Pero atentos a ver que es muy bueno. Yo le digo, de Willy no hablarán que él está directamente involucrado con cripto juegos de NFT que son tremendo fraude alucinante. Aquí me refería a los golems de Willy, los que se llevó 2 millones de pavos. Y aquí yo tampoco sabía que él era el milito de Willy. Tampoco lo sabía, lo supe después. Dice, de Willy dicen que han robado millones con sus NFTs. Lo cual tampoco es cierto. De hecho, han perdido miles desarrollando el crédito que tienen. Y ahora mismo el tipo, si os acordáis, se dedica a fingir que yo no sé qué juego hizo Willy. No tengo ni idea. ¿Qué juego...? Dios, acá no lo voy a bancar a Dallas. Ya les expliqué cómo es que, con esa pregunta que hacía, no solamente Delos. Otras personas se pueden haber confundido. Si tú preguntas qué juego hizo Willyrex y tú pensando que no ha hecho ningún juego, entonces tú insistiendo de forma tajante y contundente qué juego hizo Willyrex, capaz ha hecho algo y yo no lo sé, ¿no? Por eso es que dice, no sé, no sé. Y luego le sale con ninguno. No me jodas, hermano. ¿Qué juego hizo Willyrex? Responde. ¿Qué juego hizo Willyrex? Ni idea, ni idea. No sé qué juego. ¿Cómo que ni idea? Yo estoy holdeando Golems. No tengo ni idea. Yo solo tengo ruido de Golems, no sé lo que es. Oye, oye, oye. Pero está viendo todo el mundo lo todo mentioso que es. Velox, yo he sufrido una cacería de brujas durante dos años, pero a pequeña escala. Por eso empatizo tanto contigo. Y efectivamente estamos hablando de los Golems. Fijaos que fue el tipo aquí, lo sabía todo perfectamente. ¿Qué dice acá? ¿Ehm? 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 ¿Es un robo que flipas? Ja, ja, ja. ¿Tiene el debate conmigo? No sé, no sé qué juego ha desarrollado Willyrex. No lo sé. ¿Qué juego hizo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Sí lo sabes. ¡NINGUNO! ¡NINGUNO! ¿Te das cuenta gente? ¿Se dan cuenta gente? Te pregunta qué juego hizo. Y da las espera que todos respondamos ninguno. ¡NINGUNO! 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 De hecho tienen tecnología única del mundo. ¡¿Cuál?! ¡La de FAPAR! ¡No hay ninguna literal! Y dice su error fue generar mucha expectativa y no entender eso. Es reo por ellos, solo que la gente valora el éxito o impacto de una colección si se valor revalor reloj disculpen revaloriza su error fue generar mucha expectativa y no entender eso yo estuve un año y aquí ahora se va a meter con la tertulia y aquí dice es el proyecto de NFT más exitoso de habla hispana ah, pero no era que, como dijo antes, que ah, sí, que Willy había perdido miles desarrollando el proyecto ¿miles? ¿en qué quedamos? es el más exitoso o han perdido miles fundado por dos de mis grandes amigos Salvo y Willy, dos estafadores y el que estoy orgulloso de tenerlos y lo que hace él es recortar este trocito y este pequeño trocito lo que hace ¿cuál? es publicarlo para fingir que yo estoy hablando de lo de PAM y cuando en realidad estoy hablando de la basura de PAM de Willyrex ah, espérate, hoy es como quien compra una shitcoin el día de la salida si compras día cero y vendes día dos o día tres ganas dinero pero eso todo el mundo primero entran los más rápidos luego vienen los tontos el 90% y pierden todo su dinero ahhh ahhh a ver, a ver terminé lanzando así el que otra estafa delox otra estafa ¿qué pasa? no era suficiente estafa para ti por eso no la lanzaste y le digo si estás en el pecho como método para especular y vendes a los tontos pero, 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 pero vale pero objetivamente no es un juego ni es nada pero hasta abandonadís abandonadís ni un juego ni una mierda y dice yo tengo luz de golems por lo que representan no sé ni lo que valen nada y aquí dice es el creator ft más exitoso de habla hispana ah, pero no era que como dijo antes que ah, sí que Willy había perdido miles desarrollando el proyecto miles ¿en qué quedamos? es el más exitoso o han perdido miles puta nada por dos espérate a ver un momentito a ver, aquí está, ¿sí? para mí es el proyecto de NFT es más exitoso la, 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 la ¿no? si no que quieres engañar a alguien para quitarle su dinero esto está bien, ¿no? de ahí que estoy orgulloso de tenerlo pero no para mí es cambiar no es que hagas un proyecto y te salga mal sino que quieras engañar a alguien para quitarle su dinero y aquí está Dalas hoy es como que quien compra una shitcoin el día de la salida si compras día 0 y vendes día 2 día 3 ganas dinero pero eso todo el mundo primero entran los más rápidos luego vienen los tontos el 90% y pierden todo su dinero esto es lo que le dice Dalas y claro aquí no estaría hablando de Pambi porque todavía no existe Pambi Dalas dice que esto lo dijo por lo de Willy Reds y con eso que quiere zafarse con lo de que eso no pensaba hacerlo él o que no todas no todas las ideas o proyectos de cripto son así pero si es que aquí lo tenemos lo acabamos de ver acá está acá está que sí que lo pone lo pone cortado lo pone cortado aquí no pero es que si aquí se ve que está hablando de los NFTs y aquí está cortado sí pero como les digo eso es porque está en imágenes pero aquí sí se ve más más completo con lo de Willy Reds no es que el 90% perdía su dinero es que el 99,9% perdió el dinero porque nadie pudo vender esa Mí para luego nunca jamás apenas se generaron comisiones con la basura esperosa de los golems gran diferencia entre eso y mi token en el cual ganó muchísima gente especialmente todo el mundo que está dentro de mi store que se hicieron asquerosamente ricos algunos de ellos poniendo 50 dólares y llevándose 150 sin exagerar perdón 150 mil me olvidaba del mil de 50 al sacar un 150 mil me olvidaba de eso y fijaos esto es muy bueno esto es muy bueno Willy Salos son multimillonarios están jubilados 10 veces y tienen los golems porque querían contribuir en el ecosistema en el PT claro contribuir qué bonita forma de llamarlo robar yo digo entendí que sean tus amigos pero me dejan hacer un proyecto de mierda que no aporta una mierda y dice pero bueno es un ecosistema que era puramente especulativo y este payaso se pone a criticar a las meme coins porque dice que son de scammers senegalés porque son especulativos y con dos goles dice lo del juego nunca lo escuché cuando el grande tiene entrevista en su maldito canal hablando con el Willy estafador de mierda justamente eso es un juego que nunca hizo es que es muy fuerte me agrada ver que le estáis dando usabilidad porque una cosa que critico yo siempre es que no haya un uso y creo que con los contactos que tenéis además Salomón es un crack y me creéis sorprende que con la gente que en el equipo no se den cuenta del potencial que puede tener tengo que revisar corriendo por eso estoy fijando directamente del Discord y puede ser que haya borrado no sé si lo habrá escuchado ¿no? un mensaje pero me da mucha risa que parece que sí ¿no? no se molestan borrar esto todavía y aquí es muy gracioso porque yo le saco esta captura y le digo mira están diciendo que estaban desarrollando un metaverso y le digo no desarrollaron nada y dice eso no es cierto han sacado muchas features nuevas no sé qué y es de cuánto y es como mentira no sacaron nada de esto nunca y aquí dije bueno no voy a seguir discutiendo contigo y entonces le digo ¿tees con ese link apiado a las estafas? ¿ganaste dinero? ¿o tampoco? puta madre va ¿ganaste dinero? ¿o tampoco lo recibiste nunca? y dice reinvertí todo en el proyecto y lo perdí pobrecito pero vamos que gané 1500 euros y eso lo perdí junto con mi inversión y en otros camps saliendo en tablas como todos y luego me robaron todo ¡ay pobrecita en el caos de pelo! te voy a hacer otro vídeo hablando solo de esta mierda pero verdad hay un momento en la fe de basura pero era maldita ridiculez y el problema es que me tengo ahora comparar la conversión que tengo ahora mismo actualmente con la conversión que grabé lo cual me da mucha pereza pero tendré que hacerlo luego publicas otra parte donde yo digo solo es para la gente entre al grupo de Discord ganarme las comisiones de audiencia que no tiene idea de Cryptos y literalmente a ver, a ver, a ver ¿qué es lo que digo mi maldito vídeo? o sea de verdad os reto a ver el vídeo de trailer del canal de Crypto Dallas literalmente digo o sea que esto no está sacado de contexto no hay algo que haya borrado mi idea es cobrar por las comisiones de la afiliación y lo que yo ofrezco es un grupo para que podáis hablar literalmente digo eso en el maldito vídeo pero el paño pero ¿cómo es que te lo vende Dalas? ¿cómo es que te lo vendía Lizy? no, que lo ha hecho por su comunidad ya es asqueroso este se dedica a publicarlo porque a ver veamos los mensajes gente ¿es este creo? no, este no es jaja nada es solo para que la gente entre al grupo de Discord y ganarme con comisiones de audiencia que no tengo ni idea de criptos y en vez de hablar yo que no tengo ni puta idea dejaré que hable de la gente eso es lo que les digo o sea tampoco es que se ve al Dalas solidario al Dalas filántropo al Dalas como que muy pero muy solidario ¿no? y por supuesto es mucho más fácil difundir una mentira que difundir una verdad esta basura ya han visto 271 mil personas y le han dado like mil personas con dos neuronas en la cabeza que si se molestaran en ver mi vídeo que tiene solo una tercera parte de las visitas verían que literalmente digo lo mismo en mi vídeo que aquí literalmente digo lo mismo yo de verdad alucino pero gracias Marranelox te lo agradezco mucho gracias por demostrar que no tenías una mierda y lo que haces es dar papás de ahogado borrando mensajes tuyos y recortando a ver obviamente eso está mal ¿no? de que tú borres mensajes para que así como que crees otro espectro otro mantra de la conversación que les digo yo como que no cambia mucho mucho la cosa como que no cambia mucho mucho la cosa Alan que Delos está mintiendo con que él no él no ha querido montar nada y hemos visto de que sí que tenía intención de montar algo pero que lo que le detenía era de que le podrían aplicar multas y bueno otro mensaje que se me ha pasado ahorita que lo que le dijo para montar algo avísame ¿no? pero Dalas también ahí le dice jueves o viernes ¿no? o sea es como que los dos son unos pender tubos en esto el mensaje es mío yo le podía desmentir también igualmente mintió de todas maneras pero si algo positivo tengo que decirle Wismicu es que terminó aceptando su derrota y se fue ya pero este pedazo de enfermo no paro todo el rato de desmentirle y aún sigue pidiendo a que le dé más nalgadas esto es increíble por supuesto esta información falsa que claramente todos los enfermos que están obsesionados conmigo y no se molestan ni un maldito momento en verificar absolutamente nada y lo que hacen es difundir cualquier cosa se apresuraron a publicar rápidamente sus vídeos a aplaudir las tonterías de este marranelox y en lugar de publicar el vídeo lo que hice fue publicar un tweet mofándome de que estaban manipulando literal puse un meme de app para editar conversaciones de whatsapp cuando es discord ¿no? no afirmé nada jaja menuda troleada las conversaciones y nunca dije exactamente que estaban falsificadas y rápidamente el payasito de estafadelox subió otro vídeo mostrando sus pruebas que son básicamente las mismas que se mostrará en este vídeo obviamente con sus mensajes borrados ya oye ¿y va a responderle a la tertulia o no? es un mitómano compulsivo y un estafador sin más te agradecería si puedes dejar un like hacer el tweet apoyar este contenido para que la gente lo vea pues tengo las pruebas de todo compañero y ahí tenemos a payasos como el Pinocho Cook de Ricky y Edith también haciéndose el victorioso y os lo juro cuando leí su mensaje fue como Dios que ganas tengo de que la gente vea la verdad y lo más gracioso del asunto es que esta gente son creo que analfabetos porque en varios tweets me asegura oye creo que esto es bake o sea tiene poco tiempo para exponer a la tertulia salvo sea la primera parte a ver Cook de Ricky y Edith también haciéndose el victorioso y os lo juro cuando leí su mensaje fue como Dios que ganas tengo de que la gente vea la verdad y lo más gracioso del asunto es que esta gente son creo que analfabetos porque en varios tweets me asegura de responder a fans yo hago conversaciones falsas de mis personajes favoritos ya esto si lo vimos no jaja hay veces que ni siquiera hace falta crear chats falsos para modificar el sentido de una conversación ya dales aquí te compro aquí te compro de que estás dando pistas para que se entendiera que yo no estaba hablando de necesariamente modificar otro es que incluso las horas son raras jaja tú deja que interpreten y publique todas las manipulaciones que quiera para hacer su lomba y humo y tú en qué momento lo retrocedí igualmente ellos se inventan mi mensaje que nunca estuvo clave desde el primer momento dallas dijo que las conversaciones eran falsas editadas entiendes o no las conversaciones no son falsas dallas habló sobre criptos con delox y dio a entender que los tontos perderían su dinero el 90% sabes quiénes son ese 90% nunca dijo eso entiendo que no puedas comprender que en el tweet puso una imagen donde muestra que manipuló los chats cosas que se demostró cuando lo mostró en directo y se quedó como payaso pero no te preocupes que ahorita le llega lo que se merece el marranelos no será él mismo solo para inventar algo que nunca dije y desmentir algo que nunca estuve en mi boca sin saber que yo tenía la realidad de todo esto desde un primer momento anunciaros por cierto que fui a las primeras personas en promocionar Discord en el año 2016 me pagaron por promocionarlo en ese año cuando nadie lo usaba todavía y tengo añadido al CEO o el que era el CEO por aquella época en mi propio Discord personal se que usualmente requieren no era el CEO o era el CMO las ciertas cosas legales así que vamos a ver cómo se puede hacer para recuperar esos mensajes que borró y todos los demás probablemente han borrado la conversación para no tener que ir yo mensaje por mensaje comparando la conversación antigua con la nueva igualmente es algo que pienso hacer de todas maneras pero de verdad quiero que veáis como todos estos enfermos les da igual la verdad no les importa falsificar manipular evitar de hecho hace poco gente aquí sí aquí sí reaccionamos y decimos lo que nos parece lo que no nos parece si es que tenemos que pues darle la razón a Dallas no pasa nada y si es que tenemos que condenar a Delos o sea criticarlo pues tampoco pasa nada ¿no? este canal no se casa con nadie yo lo que les digo es que de todas formas no quita mucho la conversación que hayan tenido en todo o sea lo que se ve es lo malo que ha hecho de los de omitir mensajes pero no quita que Dallas ha estado conversando con él esos temas y también yo podría decir de que oye tú has hablado con Delos todas estas cosas de que montaría ¿no? de que por si él quisiera montar algo y tú no lo has acusado entonces la pregunta que Drake Cow le hizo a Delos se la podría hacer a Dallas oye si tú sabías esto ¿por qué no lo has expuesto? ¿no? estaban manipulando con una captura de la cara de mi ex en la que parecía que era muy menor y en realidad no tiene nada que ver con gente sucia ruin estafadora mitómana enferma te conste que también estuvieron compartiendo parte de ese directo y mi ARSV se ve casi igual que sí no niego que esas otras fotos se le ve un poco pues como con más años ¿no? pero no es que ahí está editada la foto si no hablan de mí nadie le ve por eso sus canales enteros están dedicados única y exclusivamente a mí y espero que con esta troleadita tan buena que les he mandado de una vez por todas hagáis por eso es que queremos que da la siga en internet más les duele dejarles de seguir y sobre todo reportar la basura de contenido que hacen algunos con acoso porque si me dedicas un vídeo ok está bien pero vídeos diarios constantemente insultándome hoy en serio en serio aquí ya pasa lo otro vamos a dejarlo esto el siguiente vídeo yo creo gente si 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 no no